¡Toma! ¡Toma, caballeros, niños y niñas, jóvenes y jovencitas! ¡Toma! ¡Bienvenidos al circo! Yo desde chiquita siempre quise tener tetas. ¡Córteme! Conmigo no voy a lograr ningún truco, madre. ¡Ay, me di cuenta de la verdad! Que no tenía plata, que solo tenía este circo. ¡Ja, ja, ja! Una toalla a color marrón Una pijama verde limón Una canasta de no sé qué No sé qué Ninguna nunca ningún papel Pues los años mamamos de la misma tela si fuera de plástico Y ahora yo lo tuve que matar No importa que no encuentre mis pastillas Usted lo sabe, usted lo sabe No me voy a dejar ganar Nunca me he dejado ganar Ay cumbia No me llores mama Yo me voy mañana Que el pelado no sepa Busca una maleta Cállese Echa pero si yo no he dicho nada A vos fue que a gente olvidó Quien te recogió y quien te hizo persona Steven Cállate Marlon Tú no sabes nada No me gustan los costeños Son mentirosos Miren Otro costeño mentiroso A ver ¿Por qué esa mujer no lo llama directamente Sino que tiene que llamar a mis horas? ¿Por qué dice que se llama Arturo? Cállate Marlon Cállate Marlon Gracias por ver el video.